Tu la tienes heavy Te gusta el texting y lo que tiene tu texting Mami yo quiero darle a tu crexting Fuma no le pares, que hay billetexting En el cuarto frío hacemos el sexing Me gusta como se mueve en tu nalga mami Como lo hace cuando prendo un gari mami Quiero comerte eso cuando el delgari Me pongo loco cuando yo estoy en la mani Yo quiero mamatela Y cuando la tengo de ser que la cara quiero escujamela Dámela pa que vea como me moloco mami No lo tengo grande pero le dicen el cuco Oye y tengo un flow de capo Y en la calle a mi me dicen mami que yo soy el que más rapo Oye tengo un flow de capo Y en la calle a mi me dicen mami que yo soy el que más rapo Nos juntamos en este ritmo y yo soy loco con el testing Y ella me dice o me chupala con plesting Fresting, suelting, I like you testing Que me gusta tu testing Dame el número de tu cirugano pa' hacerle un regalo Porque eso que te hizo mami te queda bacano Dame testing, 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 testing Porque eso que te hizo mami te queda bacano Dame testing, 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 testing Porque eso que te hizo mami te queda bacano Testing, 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 testing Tú la tienes heavy Ay se te ve bacano Dale en chupón, dale en chupón, dale en chupón Tú la tienes, tú la tienes Dale en chupón, dale en chupón, dale en chupón Dale, dale, ven estos hámel en la cara Que se te ven bacanas y me gustan las mujeres como tú mala Chanti yo quiero chupartelas Así que ponte freca que el agua se mía a tus tetas Oye, que lo que, es el libro oficial de las tetas Teta, 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 teta Tú me diste plan, plan y saca tu lecho Ella me dijo que la chupé, yo se la chupé Como soy un loco, volví, se la chupé Esa vaina yo la penetré Y al final de la jornada roja se la dejé Mami, dame de esa que tú la tienes Y esa no soy un muchacho, pero quiero leche de esa Oye, ¿cómo es que suena cuando yo la chupo? Y te sueño a un CD La Breguel King Una vaina bien No te han dicho quién diablo yo soy Yo soy el maloco El ritmo y del texting Me gusta tu texting Chica En el maldito rugby del nuevo tratamento El texting Yo he pronunciado El Capitán JF En el ritmo oficial del texting Bebe bubu like ass La definición de una vaina bien hecha, nigga Si, es un producto Más de inki, está sueño Camaja Music El chamaquito del texting Una vaina como debe de ser el Iboku Sara Trunel, la jefa Samuel Erasme, de lo mío personalizado Luis Nicol Borán Peluche Cubia Daddy La mujer del loco El Casterline Un pano 093 La página que da DJ Menor, el de la banda Es el mismo DJ Everson Tasten, 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 Tasten Destin Remake Destin Remake Este remake Gracias por ver el video.